No, acá está bien, no sé, en algunas ruedas está aquí, ¿eh? Voy a decir que a lo mejor está roto algún bombín. No lo sé. Después voy a conectar los amortiguadores de atrás, están sueltos, pero eso es lo de menos. El tema es que frene. Sí. ¿Qué estás tratando de hacer? Tratando de hacerle agarrar pedal de freno, que no está frenando, así podemos viajar tranquilo. Si no, tienes que ir el peguilló adelante y vamos frenando contra el peguilló. Por lo menos que colabore con el paragolpes. Con el paragolpes, sí. Cualquier cosa hay que ir a comprar algún bombín o algo. Y ahora, si no agarra el pedal, vamos a entrar a desarmar ya cubetas, pero... No, el pedal se va todo abajo. Puede ser entonces que la bomba esté... Ahí creo que está agarrando. ¿Tiene suficiente líquido? Mirá, acá viene todo lleno. Sí, sí, el líquido tiene. A ver, vamos a ver afuera. Qué lindo esto con ruedita. Acabo de incorporar algo de esto. Y aparte, lindo es para andar de bajada. Sí, la jodas, tiene que frenar con el paragolpes este. Bueno, bueno, esto es lo complicado ahora. Ah, hay que levantarse, además. Hay que levantar al abuelo. Fíjense cómo está el motor este. Tiene ahí las chapas identificatorias de la llame. El líquido está teniendo ahí. Tiene incluso el sistema de limpieza de filtro de aceite por movimiento de columna de dirección. La caja de dirección también es la original. Realmente cuando lo vi que lo maniobraban acá para sacarlo. De donde estaba estacionado. Movia todo, fíjense la cantidad de movimientos que tiene. Dínamo. No, agarra pedal. Agarra un poquitito. Es una leyenda eso de que el rastrojero no frena, ¿no? Sí, cuando anda mal no frena. Pero teniéndolo bien, frena. Ya hemos probado rastrojero. Sí, teniéndolo bien, frena. Sí, está lindo el volante, ¿eh? Ajá. Original. Original, con el paso de sus años. Sí, sí, te ha gastado ahí del manejo. Ajá. Con los dos relojes, el testigo. Computadora de a bordo. Ajá. Con... Este GPS que viene acá incorporado en la radio. Acá. Realmente, aparte, no está toqueteado, no está toqueteado. No, 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 está borrón. Fíjate que el tablero está fenomenal. El estado en que está esta carrocería, el techo, también de aquellos años. Ajá. Los asientos también que son modernos, pero... Está muy bien. Aparte, ayuda a la comodidad del vehículo. XMH001. Realmente muy bien logrado, ¿eh? Me encantó, Mauro, ¿eh? Un lindo rastroquero. Muy lindo. Vos me decías que el motor suena bien. Suena lindo también. Un motorcito que... Por lo que decía el hombre, fue hecho hace poco. Un motor que debe tener 8000 kilómetros. Habría que hacerle alguna justecita, nada más. Y ahí, por el paso del tiempo, por todo, filtros, filtros de aire. La batería se la ve bastante nueva. El progreso es realmente muy bonito. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.